Seis años en el hogar, ¿con esa familia biológica tenías vínculo? Nos venían a visitar de vez en cuando, venía nuestra progenitora y un día dejó de venir, me empezaba a preguntar si va a venir y no y después aceptamos que no iba a venir más y nada, seguimos la vida. ¿Y cuando ella dejó de ir, te acordás? ¿Cuántos años tenías? Seis o siete. ¿Y cuando ustedes querían salir, la fantasía era volver con tu progenitora o encontrar una familia que los cuide? La primera fantasía fue volver con nuestra progenitora, pero después dejó de ir, la aceptamos. ¿Ustedes tuvieron algún encuentro previo o intentos de vinculaciones con otras familias? Tuvimos una vinculación con una pareja, eran de verazategui. Las cosas iban bien, todos tranquilos, pero un día no supimos nada. Fuimos a la casa y creo que nos quedamos a dormir unos días, pero no, no te enteras de nada, es la última vez que la ves y no sabes que va a ser la última. ¿Te lo dijeron en el hogar? No. ¿Solo no fueron más? Sí. ¿Y ustedes qué pensaron ahí? Capaz que no nos quisieron. A los chicos le presentan mi carpeta y en ese momento no todos dijeron que sí. Ahí hubo una votación entre hermanos para ver si querían o no querían. Y nos dijeron, está Andrés. Nos mostraron una foto de él, todos nos hablaron sobre él, pero dijo, pero hay una cosa. A Andrés no le gustan las mujeres, le gustan los hombres. Y Kevin dijo, no, no, yo no. No sabíamos por qué no, pero después sí. Votaron, a Uzi y vos votaron que sí. Sí, sí. Y Kevin dijo, bueno, vamos los tres. No, bueno, tuvo muchas, más chances. ¿Estaban nerviosos antes del encuentro? La verdad que sí. Kevin le preguntó, ¿cómo vas a ser mi papá? Y él le respondió que sí, quería sí. Otro día fuimos al museo, otro día nos quedamos a dormir, y después nos dieron la noticia que vayamos a buscar las cosas locales, porque no íbamos a quedar a vivir. La verdad que fue mucha alegría, porque estar seis años en ese establecimiento y salir y tener un papá era, nada, no, no hay palabras. ¿Entendiste? Sí, eso. Que Andrés está para siempre. Ahora ya sé que se va a quedar. Agú fue el que más tiempo pasó con su familia de origen y pasó situaciones dolorosas. Terribles, terribles situaciones. Creo que también Agustín fue el que los cuidó, que hizo ese quiebre cuando formamos familia y pudo empezar a disfrutar un poquito de su adolescencia. ¿Vos qué te pasa con que tus hijos se hayan pasado por esos dolores? Es un dolor que uno aprende a aceptar y entiende que, bueno, que es parte de la historia de tus hijos. Pero también te hace estar más presente y disfrutar cada momento. Que se animen a adoptar a pibes que estén en la adolescencia o que ya estén más grandes, porque hay algunos que siempre tienen miedo de no ser adoptados y siempre me voy a quedar acá. Que entiendan que no es verdad. Sí los van a adoptar y que dejen de tener miedo a eso. ¿Cómo empieza todo? Y empieza con el deseo. Es un proceso en el cual hay que trabajar antes de paternal, hay que trabajar bastante. Yo me inscribo en el año 2014. Recién en el 2017 voy a juzgado y me entero que tenía una propuesta. Quiero decir que cuando vos te inscribís, ya te inscribís con una carpeta con posibilidad de 3 a 9 años. Ya no había la necesidad de un bebé. Yo cuando me inscribo, ahí uno plantea lo que se imagina que puede llegar a querer paternar. Yo en ese momento me acuerdo que puse niñes a partir de 3 años, porque también yo adopté solo. Y nunca me pensé como un papá de un bebé. Me pensé papá de pibes más grandes. Y bueno, a partir de eso empecé a una espera activa, lo que yo llamo. No me quedé con solamente la inscripción, sino en el transcurso de esos años. Trabajé bastante con mis vínculos familiares anteriores, con esta idea de ser papá, madurarla. Cuando vas a un juzgado, estaba tu carpeta ahí. Claro. Cuando voy a hacer la actualización de datos, diciendo que me mudaba a la isla, porque también me daba un preconcepto de lo que te pide el juzgado para poder adoptar. Es la casa con ciertas condiciones, acceso a servicios, a cercanías de escuelas. Y yo dije, bueno, me voy a la zona rural, tengo que avisar de esto, porque yo no sé si va a encajar con una adopción. Me acerco al juzgado y el día que me acerco, me presento con las chicas de la recepción, sale una señora de atrás y me mira, ¿vos sos Andrés? Sí. ¿Te llamamos? Digo, no, no, vengo a hacer una actualización. Ah, mirá. Y estaba mi carpeta ahí, era el momento, tenía que ser. Y bueno, nada, me dijeron que había una posibilidad, que habían evaluado mi expediente. Yo les dije esto de la mudanza y dijo, bueno, mejor, va mejor con lo que te vamos a proponer. Así que no me dijeron mucho más ahí, me dio un turno para la otra semana. A primera hora ya estaba ahí en el juzgado y me contaron que había tres hermanos en un hogar de La Plata, de un grupo de seis, que ya tres estaban en un proceso de vinculación, en que estaban dos tres más grandes, que uno se llamaba Agustín, que tenía una discapacidad, después que estaba Kevin, que tenía, Agus en ese momento tenía 13 años, Kevin 11 para 12 y Axel 9 para 10. Me contaron brevemente dónde estaban, el tiempo que hacía que estaban institucionalizados, que fueron seis años, que habían tenido unas vinculaciones frustradas, es cuando los chicos empiezan a vincularse con una familia y por algún motivo esa vinculación no lleva a buen puerto. Y bueno, me dijeron que lo pensara. Y son momentos duros porque ahora uno lo ve desde lejos y nada, pero yo estaba inscripto para adoptar uno con opción a dos. El tope de edad que tenía era nueve años y esto era como desbordado por todos lados. Y salí de ahí con la convicción que iban a ser mis hijos, que era lo que tenía que hacer. ¿Cuándo respondiste? Me di a un cita, así que pasaron dos días y volví a juzgado y dije que sí. Y te pasa un montón de cosas porque la información que te da el juzgado es muy medida y empezás en un proceso donde tenés entrevistas con los equipos. Y por otro lado, por más que yo diga que sí, los chicos tenían que decir que sí, que era otra espera. Yo la verdad que en ese momento, si bien sabía que estas ganas de ser padre eran muy fuertes, las había laburado un montón, me había una incertidumbre la discapacidad de Agustín. No me sentía preparado, más que nada por el imaginario que yo tenía de esa discapacidad. Y nada, después cuando empiezo a hablar con el equipo me dicen que básicamente tenía una dificultad para el habla. Después de eso, bueno, yo le paso fotos al equipo y el equipo después empieza a pasar fotos de ellos, dibujos. Y esos son los primeros encuentros. ¿Cómo venía tu vida hasta ese momento? Mucho nervio antes de comenzarlo. Nada, tranquilo. ¿Seis años en el hogar con tus hermanos varones? ¿Cómo era el vínculo con tus hermanas mujeres? No teníamos. ¿No había? No, no. ¿Pero sabías que ellas existían? Más o menos, nos enteramos bien cuando nos conocimos a él y nos juntaron. Seis años en el hogar, se conocen a los nueve. Me imagino que tus primeros recuerdos tienen que ver con el hogar. Sí, me acuerdo. Yo había llegado al hogar y estaba mi hermano. Lo conocí a Kevin. Yo no sabía nada de él. Y Justito me regaló un camión con juguetes y dije, estaba re feliz. O sea, había conocido a mi hermano, todo. Y después creo que el mismo día también conocí a Agú, que estaba en otra casa separada. Y nada, en la próxima jugada. Ellos sabían que vos eras su hermano. Sí, sí, sí sabían. Los tres, por supuesto, la misma madre biológica. ¿Los tres del mismo padre biológico o distintos padres biológicos? Somos los tres la misma madre, pero con Agustín compartimos misma madre, pero no mismo padre. Y Kevin y yo somos misma madre y mismo padre. Y vos mientras ibas creciendo en el hogar, con esa familia biológica, ¿tenías vínculo o no tenías vínculo? Sí, nos venían a visitar de vez en cuando. Y venía nuestra progenitora. Venían, nos traía balocinas, todo. La pasamos un momento en familia. Y un día dejó de venir. Empezamos a preguntar si iba a venir, no. Y después aceptamos que no iba a venir más y nada. Sigimos la vida. ¿Cuántos años tenías vos? Cuando salí en el hogar tenía creo que tres para cuatro. Y salí con nueve para diez. ¿Y cuando ella dejó de ir, te acordás? ¿Cuántos años tenías? No, creo que tenía seis. Seis o siete por ahí. Te va a haber dolido un montón. Sí, la verdad que sí. Pero nada, hay que aceptarla. ¿Te cuidaban en el hogar? Sí, pero no nos cuidaban tanto como nos cuidaban. Es papá. Sí. Ahora vamos a llegar a cuando sentiste que era tu papá. Pero yo nunca tuve la posibilidad de hablar con alguien que creció en un hogar. Por eso te pregunto, y lo que vos quieras me contás, y lo que no quieras por supuesto que no. ¿Vos estuviste siempre en el mismo hogar que tus hermanos? No. Estuve primero, antes de los tres años, estuve internado. Y después sí estuve en el mismo hogar con mis hermanos. Y Abus, Abus no, estuve en casa de abrigo. También, sí. Estuve en casa de abrigo. El hogar, según los equipos que trabajan en el hogar, agrupan a los hermanos o no. Ellos en una primera instancia no estaban en la misma, ellos les llaman casitas, sino son como dormitorios donde hay 30 chicos. Y ahora, un poco más, resguardando el derecho de los pibes, se intenta que los grupos de hermanos no se separen. No siempre es así. Se trabaja para que ese vínculo que los chicos tienen se pueda conservar. Pero bueno, también es parte de lo que tienen que hacer las instituciones. ¿Tenías amigos ahí, además de tus hermanos? Sí, tenía. Nos conocíamos entre todos. O sea, siempre estábamos casi todo el día afuera. Entonces, o jugábamos a la pelota, o andábamos en patineta, o hacíamos cualquier cosa. ¿Y estudiabas? La verdad que sí, me iba bien en algunas materias, en todo. Y ahora debo como 8. ¿Cuándo entendiste vos que tenías ganas de armar una familia con tus hermanos afuera del hogar? Desde muy chico, o sea, yo quería salir, queríamos salir todos. Y había algunos chicos que se escapaban. Se escapaban del hogar y después no tenían a nadie y tenían que volver. ¿Y cuando ustedes querían salir, querían, la fantasía, ¿era volver con tu progenitora o encontrar una familia que los cuide? No, la verdad que la primera fantasía fue volver con nuestra progenitora, pero después dejó de ir, la aceptamos y nada, queríamos fumar otra familia. ¿Cómo era la familia que vos soñabas en ese momento, con tus hermanos? ¿Qué querían si les preguntaban? Y supongo que mamá y papá, pero no está la idea de mamá ahora. ¿Siempre juntos? ¿Era condición que se fueran juntos? Sí, siempre, siempre. ¿Se respeta que los hermanos estén juntos? Se intenta respetar, sí. A veces no se puede por las características o a veces hay chicos que necesitan salir de la institución. Entonces, bueno, siempre se prioriza el bienestar de los pibes. Si están las condiciones como para que salgan juntos, seguramente eso es como la meta. A mí no me gusta cuestionar sin fundamentos los tiempos de la adopción. Está muy instalado en la Argentina decir que la adopción funciona mal, que los tiempos están mal, que los procesos están mal. Por eso me gusta conocer las historias y entender. Hay un tiempo hasta que se decreta la adoptabilidad, pero ¿por qué seis años en un hogar? Y eso depende de cada historia en particular. Hay resoluciones que son mucho más rápidas y hay otras que llevan tiempo. Siempre se intenta desde la justicia que haya un rescate de su familia de origen. Eso también lleva un tiempo. Pero bueno, el sistema de adopciones, una vez que los chicos están en condiciones de ser adoptados, se han agilizado muchísimo los tiempos. Tu papá nos contaba recién que ustedes tuvieron algún encuentro previo o intentos de vinculaciones con otras familias. ¿Me querés contar? Primero tuve una profesora de la escuela, me quería adoptar a mí. ¿A vos solo? Sí, pero me quería llevar a vivir a España. Y yo le dije que no. Primero le dije que sí, porque yo quería ser adoptado. Pero después cuando me dijo que me quería adoptar solo a mí, le dije que no. Y estábamos en la escuela, todo, y yo tenía que firmar un papel de que quería que yo fuese su hijo. Y lo terminó rompiendo. Lo rompió el papel porque dije que no y lo tuvo que tirar. Y a mucha no le sirvió. Después tuvimos una vinculación con Nora y Rafael, una pareja, que vivían en... eran de Berazategui. Y nada, las cosas iban bien, todos tranquilos, pero un día no, no supimos nada. Tuvieron encuentros, tenían entrevistas, no habían llegado a vivir con ellos. No, no, fuimos a la casa y creo que nos quedamos a dormir unos días, pero no, fue nada. ¿Y es así? ¿Uno no sabe más nada? ¿Qué pasó? No, no te enteras de nada. Es la última vez que la ves y no sabes qué va a ser la última. Qué dolor, ¿no? Sí, a veces sí. ¿Para qué seguir? Porque hoy salió todo bien y estamos hablando de un camino recorrido lindo y de una familia hermosa, pero... Yo creo que es fundamental. Esa voz con eso. Bueno, con una progenitora que evidentemente no pudo, no sé por qué, pero evidentemente no pudo, pero con una pareja que los conoció, que avanzó y que no hubo ni siquiera una despedida. A mí me parece que uno cuando tiene el deseo de paternar, tiene que trabajar ese deseo. No es solamente el deseo, sino que hay que ponerle mucha energía a estar preparado para ese momento. Y una vez que estamos chicos, también es un proceso en sí mismo, generar esa vinculación. Nosotros, bueno, tenemos un pacto de un día cero que siempre escucharnos y lo que se dice, se hace. Me parece que la prioridad somos nosotros. Son sus vínculos, sus derechos como pibes y generar esa confianza de que saber que hay un otro que los cuida. Eso es fundamental. Que ese otro no se va porque sí. No, no. Que ese otro puede retar, puede poner límites. Exactamente. Creo que está. Sí, sí, sí. Eso es. Me parece que ahí está la construcción y ahí está la fortaleza de los vínculos. Ahora voy a llegar a cómo uno empieza a confiar, cómo empieza a entender que el otro no se va a ir. Porque cuando uno viene de todo esto, Nora y Rafael, ¿cómo te enteraste que no iban a ir más? ¿Te lo dijeron en el hogar? No. ¿Solo no fueron más? Sí. ¿Y ustedes qué pensaron ahí? Capaz que no nos quisieron. Capaz había pasado algo con ellos. Capaz les había pasado algo. ¿Charlabas de esto con tus hermanos? No. ¿De las ganas de irse con una familia? Sí, eso sí. ¿Y había sueños de qué iba a pasar cuando estuvieran en una casa de ustedes? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo siguió todo? ¿Ustedes se iban en el hogar? Sí, seguimos hasta que lo conocí mal. Cuando me presentan la carpeta de los chicos, a los chicos les presentan mi carpeta. Y en ese momento no todos dijeron que sí. Ahí hubo una votación entre hermanos para ver si querían o no querían. ¿Cómo fue esa charla? Y estábamos en el zonal y nos dijeron, está Andrés. Nos mostraron una foto de él, todos nos hablaron sobre él, pero dijo, pero hay una cosa, a Andrés no le gustan las mujeres, le gustan los hombres. Y Kevin dijo, no, no, ya no. Y no sabíamos por qué no, pero después sí, dijo que sí. Después hizo la votación y ahí... Votaron, a Gus y vos votaron que sí, y Kevin dijo, bueno, nos vamos los tres. No, bueno, tuvo muchas más chances. Y no, otra no le quedaba. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? ¿Estaban nerviosos antes del encuentro? La verdad que sí, mucho, sí. Organizamos todo y nos vimos... ¿Se duerme la noche anterior? No, no, está con los ojos así. Y organizamos todo y nos encontramos en el bosque, en frente al museo. Sí, en frente al museo. Nos pusimos a jugar a la bolita, todo, y Kevin le preguntó, ¿cuál vas a ser mi papá? Y él le respondió que sí, quería sí. Jugué a la bolita, después creo que otro día fuimos al museo, otro día nos quedamos a dormir, y después nos dieron la noticia que vayamos a buscar las cosas al hogar, porque no íbamos a quedar a vivir. Eso fue un proceso de... eso fue en mayo, y si los chicos se mudan, definitivamente en vacaciones de invierno. Kevin te preguntó, ¿vos vas a ser mi papá? Kevin me preguntó, sí. Y yo le dije básicamente eso, que decía Axel, si vos querés, voy a ser tu papá. Siempre respetando sus deseos. Siempre, de los tres. Y cada uno con sus perfiles que son muy distintos, y sus tiempos que también son distintos. Mientras duraban esos encuentros, ¿daba miedo que Andrés también se fuera? Sí, capaz pensábamos que no querías ser más nada, o que ya no querías ser papá. ¿Y se lo pudieron contar alguna vez eso? No, creo que no. Es la marca que va quedando, ¿no? Y vos lo escuchás y te parte el alma. ¿Cómo no? En los procesos de vinculación a los papás adoptivos, tenemos distintos momentos. Cuando uno conoce a los chicos, empezás a generar ese vínculo. Pero cuando los empezás a ahijar, todos esos dolores, esos miedos, te pasan a uno, porque son tus hijos. Entonces, bueno, son como momentos fuertes de la vinculación. Y también empiezan a cambiar las cosas, porque cuando uno ya empieza a ahijar y siente que son parte de tu vida, todo se vuelve más intenso. ¿Cómo fue, Axel, ese día que te dicen, bueno, vayan a buscar sus cosas? La verdad que fue mucha alegría, porque estar seis años en ese establecimiento y salir y tener un papá era... No, no hay palabras. ¿Estaban los tres contentos? Sí. ¿Vos ya conocías tu casa o ese era el primer día que ibas? Era el primer día que iba y me acuerdo que estábamos en camino y yo le decía, ya llegamos, ya llegamos. O sea, no, no, falta un poquito, medio metro, ya llegamos. Y así todo el camino. Después le pregunté, ya llegamos, y dijo, sí, y estábamos ahí enfrente de la casa. ¿Y cómo fue tener tu casa? Una sensación de paz y tranquilidad. ¿A vos te cayó bien de entrada? Sí, porque también jugabas la bolita con nosotros, o sea, y no todas las personas, no son con los hijos, cuando se podía agachar. ¿Y qué pasó cuando empezaron a vivir juntos y también los papás a veces retan y ponen límites? Porque cuidar también es eso. ¿Te lo bancaste? Cuando me retaba creo que me ponía a llorar, sí. Porque antes no me retaban. O sea, no es que hacía lo que quería, pero como me la pasaba casi todo el día afuera, o sea, me la pasaba con los pies, no nos decían casi nada. Y ahí me empezó a poner los límites, me dijo que estaba bien, que no. Y yo al principio no lo tomaba tan bien, pero nada. ¿Daba miedo que te devuelva? Sí. ¿Ahí ya se lo pudiste contar en algún momento? Creo que sí. Porque hay que construir esa confianza en la incondicionalidad de un padre que se puede enojar, que puede retar, que a veces puede salir solo con sus amigos, pero que está ahí y que va a volver siempre. Sí. ¿Lo entendiste? Sí, eso. ¿Que Andrés está para siempre? Ahora ya sé que se va a quedar. ¿Costó que se vaya el miedo? La verdad que sí. Sí, porque es una cosa que la tenés aferrada al pecho, pero a poquito se va alargando. ¿Cómo se va alargando? ¿Tiene que ver con los gestos del otro? ¿Tiene que ver con...? ¿Con la confianza hacia tu papá? ¿Alguno le costó más? A Kevin, Kevin, sí. Es más grande también, ¿no? Pasó un poco más de tiempo. Son otros perfiles. Quizás el que hizo todo el tránsito y generó esa confianza fue Agus. Agustín. Siempre es muy activo con las cosas que le pasan. El primero que te cuenta todo, el primero que te dice que está bien y está mal. Entonces eso le ayudó bastante a transitar esos dolores que llevaba. Kevin es más estructurado y como toda persona más estructurada, demuestra a sus formas y a sus modos. Y bueno, Axel es Axel, así como lo ven. Un bombón. ¿Cómo te enteraste que tenías tres hermanas más chicas? Me enteré porque me lo dijo él. Sí, esas son las grandes y lindas sorpresas que nos da la vida. En un encuentro de familias adoptivas y parejas que querían adoptar, personas que querían adoptar, que me invitan a mí a una charla. Yo recién estaba con la vinculación de los chicos. Entró la señora con tres nenas. Cuando las viven a las nenas eran mis hijes con pelo largo, básicamente. Y nos pusimos a hablar con la mamá. Ya terminó la charla, como cada uno hablaba de sus experiencias, ya habíamos deducido que éramos familia. Y la verdad que es una gran alegría porque es un matrimonio que, tanto como yo, nuestra prioridad son los derechos de los pibes. Y tuvimos muy en claro que se tenían que reencontrar. Ese reencuentro también fue cuidado porque había que rescatar esos recuerdos. Lo que nos pasó a nosotros es que por ahí, en las primeras instancias, ese encuentro remitía más a su familia de origen. Entonces, bueno, había que trabajar bastante para generar nuevos recuerdos con otro tinte. El recuerdo que remitía a la familia de origen era muy doloroso. Tal cual, tal cual. Yo me acuerdo que Agus, cuando les cuento que estaban las hermanas y demás, lo primero que me dice es, tienen ropa, comen. Eso hay que saldarlo. Es un dolor que se lleva. Yo creo que si en estos años cada encuentro se logra disfrutar ahora. Rompimos esos momentos de tristeza y se generan otros recuerdos que van llenando de alegría. Para mí es terrible que un hijo te pregunte si sus hermanas tienen ropa y comen. Y más Agus, que siempre fue un hermano mayor. Este hermano mayor, por lo menos para ellos, fue el que paternó mientras aparecía esta familia, hasta que hicimos familia. Entonces, bueno, también hay que generarle ese aire para que pueda ser niño. Entonces, digo, en un mismo proceso hay muchos procesos. Agus fue que más tiempo pasó con su familia de origen y pasó situaciones dolorosas. Terribles, terribles situaciones. Y fue por Agus que a veces uno se queja de la escuela pública, pero bueno, gracias a la escuela pública Agustín habló con el equipo de la escuela y ahí empieza el rescate de los chicos a través del estado presente que intervino en esas situaciones que estaban pasando. Por eso creo que también Agustín fue el que los cuidó y que hizo ese quiebre cuando formamos familia y pudo empezar a disfrutar un poquito de su adolescencia. Igual se pone a veces papá, ¿no? Se pone. Muy seguido. ¿Vos qué te pasa con que tus hijos hayan pasado por esos dolores? Es un dolor que uno aprende a aceptar y entiende que, bueno, que es parte de la historia de tus hijos. Pero también te hace estar más presente y disfrutar cada momento. ¿Cómo fue conocer a tus hermanas? Fueron muchos nervios porque ni sabía que tenía hermanas y después verlas enfrente de mí era como verme a mí con perdonar. ¿Y hoy el vínculo cómo es con tus hermanas? Bastante bueno. Nos pasó con Agus que ya conociendo la presencia de sus tres hermanas, ya ese vínculo iniciado, viene un día y me dice Igual a mí me falta algo. Yo tengo una hermana más grande. Digo, no, Agus no está en ningún lado. Yo tengo una hermana más grande. Digo, no puede ser. Bueno, y si vos decís que tengo una hermana, vamos a ver qué encontramos. Así que un día nos fuimos a ANSES, preguntamos ahí a los chicos de UBIAN y sí tiene una hermana más grande por parte del progenitor. Así que nada, hicimos el contacto y Agus ahora dejó de ser el mayor y tiene una hermana más grande con la cual descarga. ¿Cómo se lo acordaba a él? Sí, porque tiene memoria. Es así, tenía el recuerdo. Había convivido. Se habían visto algunas veces y tenía un recuerdo cuando era muy chiquito. Y eso le quedó. Y bueno, ahora tenemos una super familia ampliada y que cada vez que tenemos la oportunidad están ellos seis. Viene Bere, la hermana de Agus, son siete. ¿Entendiste que tenés derecho de soñar lo que quieras? Sí. ¿Y hoy cuál es el sueño? ¿La familia está? Más familia. ¿Más familia? Claro, más familia. ¿Quién es Andrés para vos? ¿Tu papá? Todo. De la persona que me reta hasta la que me apoya en todo. ¿Apoya en todo? Sí, en los deportes, en salir, no sé, en qué más, en la escuela y muchísimas cosas. Hay una muestra que viene ahora, que está buenísima, que se sacaron fotos, que se llama Red porque tiene que ver con las redes, ¿no? De las familias. ¿Cómo se arman las familias? Vos hablabas de la construcción hasta convertirte en un papá. Y yo no pude ver las fotos todavía, pero me dijeron que la foto de su familia está buenísima porque habla del empoderamiento de la construcción de la familia. Así que vamos a estar todos, por supuesto, en esa muestra. La fotógrafa fue una grosa, las historias están muy buenas. Y para nosotros fue una gran experiencia también esto de volvernos a juntar para mostrar y decir que sí se puede construir desde otros lugares y se puede paternar. ¿Están los seis hermanos o están...? No sé cuál de todas las fotos, acá son varias, va a estar publicada, pero estamos todos, están ellos. ¿Vas a ser un hermano cuida cuando estén más grandes, empiecen a tener novio, novia, lo que quieran? Sí, tengo que cuidarla, o sea, porque yo creo que por más que tengan 20 años, van a ser como mis hermanitas. Como vos tengas la edad que tengas, sos su hijito. Hijito. Nada, a veces no, nada. Sí, sí, te digo que los hijos son para siempre y los amamos para siempre y nos preocupamos y los cuidamos para siempre. Así que prepárate también, porque ¿te portás bien vos o...? Hay días y días. Hay días y días. Y todos los días se los ama. Obviamente. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Yo les agradezco un montón a los dos, a vos especialmente, Axel, porque hay un montón de chicos que están esperando y que tienen el derecho de tener una familia. Realmente es un derecho de los chicos y una responsabilidad que tenemos como sociedad y desde el Estado para con los chicos. No para el deseo de los adultos, que es recontraválido, pero cuando pensamos en cómo son los procesos y los tiempos y demás, o que no hay chicos. Hay un montón de chicos que están esperando ser adoptados, tantos como adultos que quieren adoptar. El tema es los condicionamientos que algunas veces ponemos los adultos en lo que queremos adoptar. Es un proceso que se tiene que dar con mucha responsabilidad. Los chicos, o sea, yo considero que uno no puede desaparecer en la vida de un niño sin explicar que desapareció. Sobre todo chicos que ya vienen de situaciones de mucha vulnerabilidad a veces. Así que festejo su encuentro mucho y les agradezco por compartir la historia. ¿Hay algo que no hayamos dicho que te parezca importante transmitir o contar? Decir que se animen a adoptar pibes que estén en la adolescencia o que ya estén más grandes, porque hay algunos que siempre tienen miedo de no ser adoptados, o decir, siempre me voy a quedar acá. Nada, que entiendan que no es verdad, o sea, sí los van a adoptar y que dejen de tener miedo a eso, solo eso. ¿Vos tuviste miedo de que no te fueran a adoptar nunca? Sí, sí, pero con el tiempo se pasa.